La Torranta Los de afuera confabulan, el cuarto poder titula cada día otro nuevo papelón La nena se fue volando, los escuases van zafando y se rifan nuevamente una nación Quiere chorear y chorear y chorear, es la jefa de la banda Quiere chorear y chorear y chorear, la guitarra la levanta Quiere chorear y chorear y chorear, robarse la vida entera Quiere chorear y chorear y chorear, llevarse tu billetera Mucha gente está caliente con la que era presidente, no está claro lo que hay en el cajón El votante está frustrado, nadie sabe que ha pasado, que entre todos eligieron la peor Hay chorros en la boleta, la justicia no se queja, los bandidos aprovechan la ocasión Pero hoy toda Argentina quiere presa a Cristina y a la banda que a todos los asaltó Quiere chorear y chorear y chorear, es la jefa de la banda Quiere chorear y chorear y chorear, la guitarra es para la levanta Quiere chorear y chorear y chorear, robarse la vida entera Quiere chorear y chorear y chorear, llevarse tu billetera Quiere chorear y chorear, llevarse tu billetera Quiere chorear y chorear, llevarse tu billetera